¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Hoy quiero explicarte cómo hemos regruesado a 4 centímetros este final de cocina, esta pequeña península con barra. Pero antes quiero darte un par de claves. La primera, las medidas. 1 metro 30 de largo y 70 centímetros de profundidad. Más o menos la mitad dividido en un mueble con menos fondo y la otra mitad lo hemos dejado de barra. Recuerda, si vas a diseñar tu cocina y quieres terminar así con una pequeña península, sigue la misma ley de los 90 centímetros de paso. Tienes que intentar que aquí también haya 90 centímetros de paso. Pero eso no era lo importante que quería explicarte en este vídeo. Lo más importante que quería explicarte es esto. Fíjate en toda esta zona. Todo el canto viene regruesado a 4 centímetros. Claro, hacerlo en el canto de la encimera en la parte superior es muy sencillo. Simplemente se engleta, se hace a 45 grados la unión de la encimera con una pieza de 4 centímetros. Pero qué ocurre cuando quieres hacer este costado en cascada, este costado terminal, visto que por cierto queda espectacular desde el resto de la casa porque estamos en una cocina unida al salón. ¿Qué ocurre cuando vienes con los 4 centímetros? Claro, si sólo dejas esta pieza regruesas, se vería por dentro la cara interior del deckton. No nos interesa. La clave está en duplicar las piezas. La de fuera, la de dentro y ahora sí le colocamos aquí el canto. Con esto conseguimos dar ese efecto de encimera robusta, de encimera gruesa, que en acabados como el deckton laulon que estamos viendo en este pequeño vídeo quedan espectaculares. Por cierto, sabes que tienes el vídeo completo en nuestro canal de YouTube. Espero que hayas recogido muchas ideas en este vídeo. Yo soy Daniel Colino, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!